Buenas gente, ¿qué pasa? No he muerto, sigo vivo, ¿vale? Os voy a poner un poquito al día en situación por lo que me ha pasado y por lo que he dejado de repente de subir vídeos que llevo como dos semanas o tres sin subir vídeos Vale, he estado grabando vídeos pero no he podido editarlos y es por una sencilla razón, mi portátil ya tiene como 7 u 8 años, no sé, tiene muchos años ya y tiene mucha tralla, entonces muchísimas lo aseguro entonces ha llegado el momento en el que ya pues ha empezado a decir mira, hasta aquí ya hemos roto lazos y ya no puedo más no me atrevo a... no quiero seguir contigo, macho entonces voy a procurar no alargarme mucho pero bueno, creo que merecéis una explicación, ¿no? entonces he estado súper agobiado intentando solucionarlo al principio creía que era problema del Sony Vegas vale, de hecho pregunté por mi Instagram, los que me seguís no sabréis por mi Instagram, mis stories, pedí consejo por si alguien me podía ayudar con el tema y demás y la verdad que empecé a recibir, yo que sé, cantidad de mensajes de gente intentando ayudarme que si prueba por aquí, prueba de esta forma y la verdad que, bueno, si alguno me ve, muchísimas gracias en serio de corazón porque me habéis echado un cable increíble o sea, yo en mi puta vida pensaba yo que iba a tener tanto apoyo a ver de la gente así en plan, no sé, así de una cascada de mensajes que yo digo, hostia, no me lo esperaba entonces, muchísimas gracias a todos, ¿vale? los que me habéis intentado ayudar con el tema a solucionarlo pero no era problema únicamente del Sony Vegas porque lo he intentado todo, ¿vale? y mirando tutoriales y lo que me decía uno y otro, informáticos y tal y no, o sea, ha sido completamente imposible entonces, el problema es que el ordenador, o sea, lo que no era normal es que un ordenador que está ahí ya que me ponga a ver un vídeo en YouTube ese ordenador parece un avión que está a punto de despegar ¿no? empieza... no sé, no además se apaga de repente y te quedas como, hola, ¿qué pasa? entonces, no sé le han pasado un montón de movidas chungas al ordenador y al final, pues, ya llevaba tiempo queriendo comprar un portátil nuevo los que me seguís en Instagram, pues, ya supongo que... que os habréis enterado de la noticia y lo que he hecho ha sido, pues, eso comprarme un portátil nuevo he hecho una inversión y entonces, nada ya tengo de nuevo Sony Vegas ya tengo de nuevo portátil ya puedo editar de nuevo vídeos de hecho, estáis viendo este entonces, nada tengo un montón de vídeos atrasados y lo que pienso hacer es retomar el ritmo del canal que tenía de un par de vídeos, al menos, semanales ¿vale? uno de un día en mi dieta y otro, pues con contenido diverso, ¿no? en cuanto a recetas reflexiones vídeos hablando sobre monotemas, ¿no? hablando sobre temas concretos conceptos específicos ya sea de alimentación o de entrenamiento preguntas y respuestas es decir, mínimo un par de vídeos semanales, ¿vale? entonces, pero lo primero que voy a hacer es romper un poquito con esa tónica general y lo que voy a hacer es retomar el ritmo subiendo todos los vídeos que tengo atrasados de un día en mi dieta todos en cascada, ¿vale? todos en bloque así que no tengas muy en cuenta la edición si van todos ahí un poco currados, ¿vale? pero la prioridad es subirlo todos quitarmelos de encima porque voy a llorar para editar esos vídeos ahora y... vaya, vau se me ha escapado ahí, ¿no? no sé, en fin qué puerco soy y nada más y lo del título, bueno me ha hecho muchísimas gracias porque hay gente que me ha llegado a decir sube vídeo, cabrón y yo vale, tío o sea no te conozco, pero vale en fin que sí, que no os preocupéis y que gracias por la comprensión por la espera y ya está, ¿vale? que voy a volver a... que esto no es un canal gigante no soy nadie, ¿no? pero yo qué sé que sois 1500 al fin y al cabo y creo que merecíais una explicación y ya está y os voy a dar un spoiler del próximo vídeo el título será un día en mi dieta y para... o si no es el título completo parte de mi dieta será... o sea, parte del título será ya no soy natural ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!